¡Suscríbete al canal! Ya que entraste, te vamos a confesar nuestro secreto. Ah, si es que ustedes tienen secretos. Claro que lo tenemos. Nada del otro mundo. Tal vez tú no lo sepas, pero nosotros fuimos novios hace muchos años. Sí. Dulce me lo comentó en alguna ocasión. Yo me casé con la mujer equivocada. Y luego enviudé. Gracias a eso, tengo la oportunidad ahora de ser feliz. Con la mujer a la que siempre quise. Eugenia y yo nos vamos a casar. Yo me casé con la mujer equivocada. ¿Y luego enviudé? Gracias a eso, tengo la oportunidad ahora de ser feliz. Patricio. Patricio, ¿qué no oíste? Sí, perdón, lo que pasa es que me distraje. Usted también va a ir a dar a la cárcel igual que su marido. ¿Pero por qué dices eso? ¿En qué te basas? Hoy me enteré de que su marido estuvo espiando a Román durante mucho tiempo. Estás equivocada. Ernesto no pudo haber hecho eso. Él estaba trabajando. Sí, estaba trabajando de jardinero en casa de Román. ¿Qué tienes, Patricio? No puede ser que estés tan distraído. Estás muy preocupado por Dulce, ¿verdad? Sí, mucho. Me impactaron las palabras de don Julio. Enviudé. Dice como si fuera la palabra mágica para poder ser feliz ahora. Discúlpame. La felicidad nos hace tan egoístas. No me di cuenta. Patricio, qué pena. No. Perdónenme ustedes. El problema es mío. No me hagan caso. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a ser felices. Yo... Yo no sé. Usted tuvo que estar de acuerdo con su esposo para matar a Román. Ni modo que no se diera cuenta. ¿Por qué dices eso? ¿En qué te basas? ¿Por qué lloras, señora Mercedes? Tú no te metas. Esta mujer es una criminal, igual que su esposo. Cállate, Susana. No me importa lo que tengas que decir, ¿entiendes? Es una criminal. No voy a permitir que viva la casa de mis padres. Sin vergüenza. Abusando de nuestra confianza, se vino a instalar aquí. Quizá con las mismas intenciones que Luis Ernesto en mi casa. Tú no tienes nada que permitir en esta casa. Bastante más que tú. Y ya veremos quién tiene más poder en esta casa, cuando les diga lo que sé. Gracias. Ah, ¿me quiere comunicar a México, por favor? No, por favor. ¿Dónde es el teléfono? Ah, este número. Ay, me encanta Cancún. Qué bueno. Había pensado que podríamos haber ido de Luna de Miel, o a Tailandia, o al Mediterráneo. Pero preferiría que viniéramos aquí. Yo quiero ver todo lo que podemos hacer en el futuro. ¿Qué? Ya hablaremos de negocios después. Ahora estamos en nuestra luna de miel. Está bien, tiene razón. Hola. Gracias. ¿Bueno? ¿Valeria? ¿Cómo están? Todos bien, ¿y tú? Oye, ¿y Dulce? ¿Cómo siguió? Ya bien. Pasó el peligro. Fue la emoción y el traqueteo del día, pero con reposo se recuperó. Nosotros estamos muy bien. Muy contentos. Los extraño. ¿Cómo está mamá U? Bien. También te echamos mucho de menos. ¿Cuándo regresas? Pues todavía no estamos muy seguros. Bueno. Les mandas un beso a todos. Adiós. Así que los extrañas. Tan pronto ya la localizaste. ¿Quién te contestó? ¿Patricio? Sí. Ya todos estaban dormidos. ¿Qué te dijo? Que Dulce está mucho mejor. Está bueno. Pobre Patricio. Cada año lo has hecho. Y cuídate, ¿eh? Porque a ti te puedo hacer exactamente lo mismo. Yo soy un hueso más duro de Roel. No es mi intención hacerlo. A ti te amo. Sí. 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 ¿Qué tienes? Nada. ¿Nada? Prométeme que mañana mismo vas a ver a tu doctor. Te lo prometo. Pero, Max, por favor, no te hagas ilusiones. A lo mejor algo me cayó mal o la presión. Un hijo. Qué maravilloso. Max. Ya hablé con don Julio sobre el trabajo. ¿Qué te dijo? Que en cuanto vuelvan, Valeria y Maximiliano. Viejos roños. Que no me diga a mí que no tiene poder para tomar una decisión así. Bueno, es que le dije que la quería para estar ocupada en algo. Que mi vida es muy triste. Que estoy muy sola. ¿Y lo estás? Claro que sí. Bueno, ¿qué te ha hecho el abogado? ¿Para cuándo sales? No sé. Ya estoy harto desesperado. Usted Ferrusquilla es un idiota. Bueno. ¿Con Ernesto Ramos ya no has tenido dificultades? Está muy protegido. Pero es mejor. Aunque quisiera acabar con él cada vez que me cruzo en su camino. Prefiero aguantarme. Estoy haciendo méritos para salir más pronto. No, no. Lo mismo pasó en el viaje. ¿No te gustó? Bueno, sí me encantó, la verdad. Ve primero cómo es la casa. ¿No te gusta? Ay, está divina. Bienvenidos. Don Julio. Qué gusto. Gracias, don Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en la casa? Bien. Ay, qué gusto. Divino, ¿no? Me encantó. Gracias, Susana. Me dijo Patricio que estabas aquí. Sí. ¿Y él se quedó arriba? Sí. Viene muy cansado del trabajo. Me pidió que lo disculparan. ¿Pero de qué? Bueno, yo creí que iba a bajar a darle la bienvenida a Valeria. Me comentó que don Julio le dijo que llegarían directamente a su casa. Y hasta mañana va a venir Valeria. Ay, qué desilusión. ¿Qué casa? ¿Dónde vivía Max? ¿Compraron una nueva? No, Maximiliano compró una nueva. Seguramente mi hermanita estará ansiosa de tomar posesión de su nueva mansión. Susana. Bueno, en ese caso me retiro. Me avisan cuando regrese. A ver si tengo oportunidad de ver a los novios. Ay, Susana, deberías de regresar a vivir aquí. Mira qué caso tiene que te vayas a esta hora. No, gracias, Dulce, pero prefiero mi libertad. Mamá, te encargo que le recuerdes a don Julio lo de mi asunto, ¿sí? Sí. Bueno, nos vemos. Cuida, Jores. ¿Qué asunto? Quiere trabajar en la casa de bolsa. Tengo que ir a mi casa. ¿Esta es tu casa desde hoy? Sí, sí, pero bueno, a la otra. La otra no deja de ser mi casa también. ¿Qué quieres de allá? Pues, primero quiero llevarles a todos los regalos que les trajimos. También quiero recoger algunas cosas que siempre han estado cerca de mí. ¿Cómo qué? Bueno, pues, recuerdos personales. Cosas de mi mamá y seguramente tengo carta de mi papá. Está bien. Mañana vamos. Solo que cuidadito contra recuerdos de antiguos amoros. Ay, ¿cuáles? Y otra cosa. No quiero que vayas a trabajar. ¿Qué? ¿Estás loco? No. No, mientras no hayas visto al doctor. Ay, Max, por favor, yo no soy dulce y no voy a abandonar así mis negocios. No, ni creas que vas a seguir trabajando para ese negocio. ¿Por qué? Es un buen negocio. ¿Has pensado en invertir más dinero? Sí, claro. Pues no. ¿Por qué? Si siempre me dijiste que estabas orgulloso de lo bien que hice ese negocio. Por una sencilla razón. Hiciste tu socio a Patricio. Y yo no voy a beneficiarlo más. A ver qué tan capaces de salir adelante. Ay, Max, ¿ya vas a empezar otra vez? Me preguntaste mis razones y te las digo. Anda. Vamos a dormir. ¡Mamá! ¡Valeria, mi vida! ¿Cómo estás, Valeria? ¡Tamás, aquella! ¡Liña Valeria! ¿Cómo estás? ¡Cómo te hemos extrañado, mi amor! Gracias. ¿Y los demás dónde están? Dulce fue al doctor con el niño. Ay, mi vida, ¿cómo estás? ¡Ay, precioso! Entraba cada rato a tu cuarto para buscarte. Te extraña tanto. Mi vida, lo adoro. Julio y Patricio trabajando. Y Mercedes fue a su casa a arreglar sus plantas. Bueno, yo sabía que estaba llegando temprano, pero lo hice a propósito para recoger algunas cosas de mi recámara que me quiero llevar. ¿Puedo pasar? Ay, claro. Pero ¿cómo me pides permiso? Bueno, voy para allá. Cuidado, cuidado. Son regalitos que les traje. Ay, gracias. Gracias, mi vida. Mira nada más. Ay, está lindísima. ¿Verdad que está lindísima? Ay... 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 Querida Valeria Sí, señorita Por favor Buenos días Ay, Maximiliano ¿Cómo está, Tomasa? Buenos días, señor ¿Y Valeria? Está en su habitación Ah, muy bien Voy a buscarla Con permiso Gracias Ay, Max Me asustaste ¿Qué escondes? Ah ¿Qué escondes?